hola coleguitas que gusto saludarlos después de mucho tiempo bien en esta belleza de cristo crucificado pues que les cuento estamos en la iglesia de la merced la virgen de la merced hoy es 2 de febrero del 2024 pues es el día de la candelaria bien el altar pero quiero que vean esto coleguitas vean esta belleza de decoración es como estar en el interior de un pastel de bodas con toda esta yesería es impresionante vean tanto la cúpula como las bóvedas nervadas los lunetos las enjutas las arcadas y las pilastras están llenas de estos elementos decorativos que es yesería impresionante el detalle podemos ver una pilastra dosada cubierta con todas estas rocallas o figuras vegetales vean el interior de los arcos vean vean esos casetones estos cuadritos se llaman casetones entonces es una belleza un ex seobo es el hombre un cristo después de haber sido martirizado es una escultura estofada bellísima seguramente muy muy antigua por la la manufactura se ve y sin embargo de este lado vamos a ver un cristo un cristo resucitado es una escultura un cristo donde ya está puro su cuerpo ya no tiene manchas de sangre su manto es completamente blanco sin embargo se pueden ver las heridas de la crucifixión y eso nos habla de que es un cristo ya resucitado pero vean también el trabajo podemos ver esto es un soporte le llamamos ménsulas y podemos ver que también tiene hojas de acanto decorando la base de la ménsula vean toda la yeseria es impresionante por eso les decía que es estar como dentro de un pastel de bodas hay un dulce en méxico que ya casi no se conoce que es el dulce de alfenique incluso en pueblo hay una casa con decoración de estuco blanco que pareciera ser dulce de alfenique y de ahí recibe el nombre de la casa de alfenique es una belleza pero yo creo que la decoración de alfenique esta iglesia es la que se lleva a las palmas miren vean toda la zona del sotocoro también está decorada es impresionante y bueno arquitectónicamente estamos hablando de una iglesia de tres cuerpos o tres naves tenemos una nave de cañón con arcos fajones son estos arcos que sobresalen de la bóveda de cañón no es corrida porque tenemos estos arcos y estos pequeños triángulos se les conoce como lunetos por estas ventanas aquí podemos ver estas pueden ser enjutas aquí también esta es una enjuta o un tablero pero bueno no nos metamos mucho en datos técnicos les decía que es una iglesia de tres cuerpos tenemos la nave central y tenemos dos naves laterales esa es la primera y aquí tenemos la segunda nave lateral y la planta es de cruz latina aquí abajo de la cúpula se hace un crucero y obviamente nos da una cruz una forma de cruz latina vean esas bellezas de linternillas estas son las pequeñas bueno la linternilla ve aquí arriba pero el tipo de ventana pueden ver que en la intersección de este arco con este arco y el tambor de la cúpula se forma este pequeño triángulo este triángulo tiene un nombre se llaman pechinas y es una belleza vean el decorado es exquisito es exquisito o sea es impresionante ver los detalles el detalle de la cúpula generalmente las cúpulas están pintadas con frescos o incluso pintura mural que es muy diferente a un fresco los dos son murales pero la técnica es lo que cambia en este caso no en este caso se puso este esta aplicación de yeseria que es bellísima podemos ver aquí los pequeños querubines los escudos y bueno toda la simbología incluso podemos ver que el interior del vano de la ventana hay unos casetones con unas flores decorando y esta es una concha podemos ver bueno se ve feo mi dedo pero es una concha la concha recordemos que también representa a los peregrinos a la gente que está en una peregrinar esto como podemos ver toda esta parte del altar ya es una adición posterior al decorado original el decorado original es un estilo barroco toda esta parte exuberante donde hay formas orgánicas y sin embargo en el altar principal ya vemos un estilo más clásico que se llama neoclásico retoma la idea de los grandes templos griegos y romanos de la época clásica y empiezan a cambiar los retablos barrocos por un estilo más moderno en esa época que es el neoclásico los retablos barrocos no se destruían se vendían a iglesias más pequeñas o con pocos recursos y en lugar de ese retablo este barroco se ponían estos nuevos retablos neoclásicos porque lo sabemos porque toda la decoración es barroca y esto no corresponde a la época de la decoración entonces sabemos que en algún momento el padre encargado de la iglesia decidió modernizar el altar porque también hay modas en la iglesia y se cambiaron estos altares y ahora tenemos este altar completamente neoclásico pueden ver esta forma curva es un tablero pero se le llama tímpano obviamente tiene dos pilastras sosteniéndolo que están adosadas y el altar principal podemos ver estas columnas que son de estilo corintio tenemos columnas de estilo corintio porque el capitel que es esta parte tiene hojas de acanto es una columna estriada tenemos la arquitrave y la cornisa también decorada un zócalo una basa bueno el zócalo es lo que sostiene las columnas y bueno vamos a ver vamos a caminar un poquito para que ustedes vean el lateral de las naves recuerden tres naves dos laterales y una central vean estar acá es impresionante la perspectiva y el tiro visual es increíble porque desde el atrio tú puedes ver hasta los adentros las entrañas de la edificación bien esto es impresionante es un cristo negro la calidad en el detalle es muy impactante en verdad es muy muy impactante las heridas la calidad de la mano del artista que realizó la escultura es impresionante incluso se ha sabido que hay cristos que se han ocupado huesos de verdad tal vez no humanos pero si de algún animalito es impresionante este trabajo bueno estas son las pequeñas capillas laterales vean vean esta belleza en los ochentas la decoración de los pasteles era así muy decorada por eso les digo que estamos como dentro de un pastel un pastel de quinceañera o de bodas vean que belleza quiero que vean el piso pueden ver estas lajas de piedra es piedra de santo tomás estos colores bellos entre negros grises rojos y ocres esta misma piedra la tiene la catedral de la ciudad de puebla que tiene de peculiar que esta piedra mientras más la pisas se va puliendo entonces si ustedes pueden ver no es un brillo excepcional pero tiene cierto brillo la piedra y una de sus características es que cuando va a llover esta piedra se enfría muy rápido entonces si tú tienes si sientes la piedra que está muy muy fría es que el clima está cambiando y seguramente va a llover ese día vean es precioso obviamente ya la parte del altar este este decorado este mármol que se ocupó ya es más reciente este seguramente es el mármol la piedra original de santo tomás aunque cabe señalar que muchas iglesias iniciaban con pisos de madera no con pisos de lajas de piedra después cuando había recursos se iban sustituyendo pero bueno podemos ver que esta iglesia en particular contaba con muchos recursos económicos porque este decorado no es nada barato incluso la catedral de puebla actualmente si ustedes ven el decorado no fue de un momento para otro fue un proceso muy largo que duró décadas para llegar al punto que se encuentra hoy la catedral pero su decoración no es tan exuberante como la de la iglesia de la merced en la ciudad de puebla es impresionante el detalle y la calidad con la que se hizo todo este trabajo coleguitas pues bueno los dejo con esta vista de la luz entrando por las ventanas espero les haya gustado me da mucho gusto volverlos a saludar por favor si pueden regalenme un like recomiendenme con sus amigos o suscríbanse al canal para poder seguir haciendo más videos de estas bellezas ocultas de puebla esta es una iglesia que los turistas no visitan estas solamente son los poblanos de corazón y muy arraigados quienes la vienen a visitar y a venerar a la virgen de la merced hasta luego coleguitas me dio mucho gusto saludarlos nos vemos pronto